Estoy muy cómoda con mi mate como todas las noches y con una invitada muy pero muy especial así que quédense ahí sentados porque se viene una charla muy especial con mi próxima invitada que no hay nada más que decir que presentarla. Buenas noches, Yamila Cafrune, ¿cómo estás? Ahí está el micrófono. Hay un micrófono por ahí si podés. Ahí va. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy feliz de estar otra vez aquí en este festival pero además porque este año se cumplen los 60 años y es maravilloso, no es cualquier cosquín este año. No es cualquier cosquín. No es cualquier cosquín. Vos conocés cosquín hace mucho tiempo ya, desde niña. Desde niña, desde niña. ¿Cuáles son esos recuerdos? En realidad del festival tengo pocos acá atrás porque no era así cuando yo era muy chiquita. ¿Cómo era? Era diferente, no te dejaban pasar mucho, nosotros lo mirábamos desde una lomita. Había, vos sos muy jovencita, pero en esa época salían unas cositas para mirar como si fueran unos telescopios para mirar todo hecho casero, todos hechos caseros. Y entonces lo que hacíamos era tratar de mirar por ese espejito a los cantores que estaban lejos, muy lejos. Y bueno, eso era el festival de cosquín para mí era mi papá y el hotel de cosquín. Eso era la maravilla. Pero después con el tiempo, bueno, obviamente eso se va cambiando, se va acomodando todo. Todo esto es una maravilla ahora de cómo está organizado todo aquí atrás. La gente es genial, es súper amable. Así que, bueno, son 60 años de pleno trabajo, de arduo trabajo. Imagino entonces que venir acá una vez más debe despertar muchísimas emociones y sentimientos, ¿no? Desde aquella vez donde te sentabas en la lomita a chusmear a los artistas del eco bien chiquitito. En ese hotel, como la trastienda de los músicos. Y hoy de repente ser vos la que está arriba de este escenario. ¿Cuántas emociones pasan por ese cuerpo hoy? Por el cuerpo todas. Estoy despierta desde las 3 de la mañana, no me puedo dormir. Agarré y le digo a mi mami, le digo, che mami, ¿cómo hago? ¿Estás despierta? Sí, desde las 3 de la mañana. ¿Desvelada? Totalmente. Agarré la carpeta, me puse a escribir cosas en la carpeta. Después digo, ¿para qué las escribo si no las voy a leer? Te agarran unos nervios como si fuera la primera vez que vas a subir a un escenario. Y me encanta que eso suceda. ¿Y eso pasa siempre o es porque además este escenario tiene una mística muy particular? Y los nervios, ¿no? Se sienten con tanta linda responsabilidad de tu padre también. No, es así. Cosquín te provoca esos nervios extras. Te los provoca absolutamente. Pero de todas maneras, a mí los nervios me agarran siempre. Pero acá tenés un tiempo acotado y en el tiempo tratás de hacerlo lo mejor posible. Pero además, no es, vuelvo a repetirte, cualquier cosquín. A mí me tocan siempre cosquines especiales. También te tocó el homenaje hace dos años. El homenaje al papi, este año con los 60 años de cosquines. Entonces no es común mis cosquines. No son de venir y decir, bueno, cantá, subí, canta, qué suerte, ya está. Entonces siempre te juega ahí. Más hoy que además a la mañana estuvimos desfilando a caballo. Entonces fue levantarte, venir, volver a Córdoba Capital, volver ahora a Cosquín. Estar atento con los invitados, con la gente que va a repartir esto que te voy a regalar ahora. Que son pañuelos celestes y blancos. Qué lindo. Porque este año es el año de don Manuel Belgrano. Entonces eso se va a repartir ahora a la gente. Vamos a repartir mil pañuelos celestes y blancos. En homenaje a la patria. Para que cuando esté cantando la primera canción, que es una zamba, homenaje al cantor. Y en el momento del estribo dice, y se me hace ver pañuelos que la bailan. Ahí la gente pueda revolear sus pañuelos. Bueno, imagino entonces que la edición es especial. Pero vos también además venís a proponer un show especial. Sí, identidad nacional. Y hay una sorpresa, me han dicho. Sí, para el final. Es un abrazo simbólico que me parece que Cosquín lo va a recibir muy bien. Primero porque es la primera noche y después por las familias a las que se refiere ese abrazo. Mi papá lo adoraba a este señor y lo respetaba muchísimo. Al papá del hombre que va a subirse esta noche al escenario. Y que es el único nombre que me reservo yo como sorpresa. Como secreto. Como sorpresita. Porque les va a gustar, les va a gustar. Tiene que ver con el nombre del escenario. Bueno, entonces vamos a tener que estar expectantes a la pantalla de la televisión pública argentina. Para ver cuál es la sorpresa entonces. Te lo pido por favor. Me encantó. Además la televisión pública siempre me acompaña. Son unos genios, unos genios y unos genios. Gracias por estar. Todos los éxitos en esta noche tan especial. Y a disfrutarlo, ¿no? Muchas gracias. Pero me esperás un cachito porque queremos escucharte. Pero antes a vos que estás ahí, te quiero contar que el festival no solamente se vive en este escenario. Sino también en todas las calles. Lo que tiene impresionante Cosquín es que la fiesta está en toda la ciudad. Está en las peñas, están los espectáculos callejeros y también está en la Feria de Artesanos. Ahí estuvimos ayer charlando con los artesanos que nos contaron sobre su trabajo. Y nos contaron qué trajeron de especial para esta edición número 60. Vamos a compartir.